Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos en el curso de psicoanálisis de estructuras clínicas, depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. Estamos en Alcalá de Henares, Madrid, España. Mi nombre es Virginia Valdomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 y este es un curso organizado por la escuela aquí en Alcalá de Henares que impartimos en la consulta de psicoanálisis en la calle Santiago, número 38, primero A y que estamos emitiendo en directo a través de Facebook y donde se trata de comprender un poquito mejor y desde el punto de vista psicoanalítico cuáles son los procesos inconscientes que llevan a una persona a enfermar de melancolía, de depresión. Pero para ello hemos hablado, buenos días, Dora, hola, Manuel, hemos hablado también, hemos comparado la melancolía con el duelo, que es un proceso normal y que no se considera patológico el duelo, es un proceso que se hace cuando uno pierde a un ser querido y tiene que retirar pues ese, toda esa interés, energía, tiempo, vida que tenía puesta en torno a esa persona que ha desaparecido. Entonces la realidad le va dando muestras, le va dando señas de que esa persona ya no está y ese tiempo que lleva separarse, desvincularse de esa persona o de los recuerdos de esa persona de los anhelos, de las fantasías, de volver a encontrarse con ella, eso lleva un tiempo que puede ser más o menos largo. Pero que hay que diferenciarlo de la depresión o la melancolía que eso ya sí es considerado una enfermedad y una patología y además que puede llegar a ser muy grave muy grave porque como vamos a ver en otras clases a partir de ahora la melancolía está a la base de muchas enfermedades orgánicas graves, muy graves como el cáncer, el infarto y otras inmunodepresiones en donde están mediando la inmunodepresión orgánica y además de otras causas de muerte que hoy en día es la principal causa de muerte en España muy lenta que es el suicidio y de otros muchos suicidios encubiertos que no tienen la apariencia ni la forma de suicidio pero que son suicidios encubiertos por ejemplo en forma de accidentes de tráfico o en forma de accidentes de trabajo u otros formatos entonces la melancolía es muy grave es una enfermedad que requiere tratamiento y que el único tratamiento posible para curar la melancolía y cuando decimos curar la melancolía no es curar los síntomas de la melancolía sino curar la estructura psíquica que está produciendo la melancolía es el psicoanálisis los medicamentos no curan la melancolía, no curan la depresión tapan los síntomas y hasta cierto punto a veces son más perjudiciales porque producen otros síntomas secundarios o tampoco benefician a una persona que está... cuando lo dejas, está bien porque tienen los síntomas horribles claro entonces no resuelven la problemática psíquica que está produciendo esa melancolía porque en psicoanálisis todas las enfermedades las enfermedades psíquicas y también gran parte de las enfermedades orgánicas porque separamos la mente del cuerpo para estudiarlo pero van unidos es decir, toda enfermedad orgánica también tiene un componente psíquico importante son intentos de solución para el psicoanálisis hay algo que por medio de la enfermedad intenta resolver la persona algo que no pudo resolver de otra manera lo intenta hacer a través de la enfermedad pero la enfermedad no solamente no resuelve ese algo sino que además acorta la vida limita la vida de la persona limita su capacidad de goce, de disfrute su capacidad de trabajo bueno, la depresión directamente está anulada rota la capacidad de trabajar del deprimido y la capacidad de amar son las dos principales afecciones que tiene el melancólico no puede trabajar y no puede amar porque toda su energía psíquica está puesta en otra cuestión que es un conflicto psíquico una posición psíquica por eso llamamos a estos cursos psicoanálisis de estructuras clínicas porque son estructuras es decir, es una posición por cierta cierta tendencia patológica o morbosa en una persona se ha posicionado de esa manera pero eso se puede transformar en análisis puede salir de esa posición con otra posición otra estructura esa es la la gran bondad del psicoanálisis y a la vez la gran revolución que hace que permite transformar a la persona para que no padezca más de eso para que pueda frente a algo parecido que suceda en el futuro en su vida pueda resolver de otra manera sin enfermarse de otra manera más saludable entonces hemos visto que en la en la melancolía como en el duelo ha habido una pérdida en los dos ha habido una pérdida pero en la melancolía se enferma la persona frente a esa pérdida es más el duelo siempre tiene que ver más con una pérdida real ¿no? una pérdida de una persona querida de un trabajo de un país de un país a otro y bueno hay una pérdida en la realidad y la realidad te dice mira ya no está esa persona o ya no está tu país querido o ya no está tu trabajo y te va dando datos de que no tú tienes que ir aceptando y al final se impone la realidad entonces en el duelo la persona piensa no le no le interesa al mundo porque no está su ser querido ya o no le interesa el país nuevo al que se ha ido porque no es su país o no le interesa el nuevo trabajo porque no están sus compañeros pero no es que no pueda trabajar es que no le interesa no le llama la atención no le gusta tanto como la anterior ¿no? pero en la depresión no en la melancolía no en la melancolía es que eso que ha perdido para no perderlo porque no ha aceptado esa pérdida y además decíamos que tiene más que ver con una pérdida inconsciente a veces no es tanto una pérdida de un ser querido que ha muerto que a veces es simplemente que otra persona la persona a la que ama no piensa como él o como ella o que hay algo en la realidad que te contradice que le contradice al melancólico ¿no? que tiene más que ver con una pérdida inconsciente y que frente a eso perdido no acepta tampoco que el otro pueda pensar diferente o que el otro se haya podido ir o que haya muerto o lo que sea no acepta entonces ¿qué hace? se identifica con el objeto perdido es un proceso un mecanismo inconsciente ¿vale? la persona no sabe que hace eso lo ha hecho inconscientemente se ha identificado con el objeto para no perderlo y ahí es cuando viene la verdadera problemática porque ya vimos que estaba la ambivalencia afectiva hacia el objeto que está el amor hacia el objeto pero también está el castigo al objeto con lo cual ese castigo se lo dirige hacia sí mismo porque está identificado con el objeto en su propio yo ahora está el objeto es decir no es que lo gris estaba en el mundo como en el duelo porque ha desaparecido el ser querido no ahora el gris el negro está dentro de su propio yo porque se ha identificado con ese objeto desaparecido o muerto es decir lo que ha perdido es parte de su propio yo es lo que queda perdido la sombra del objeto ha caído sobre el yo ¿vale? y lo que diferencia principalmente les digo a todos ustedes para que lo sepan también para sus casos o para los casos de sus personas queridas que están alrededor para poder identificar lo que diferencia al duelo de la melancolía principalmente es que en la melancolía hay autorreproches hay una mierda no sirvo cómo puedes vivir conmigo ay si yo no no hay autorreproche hay autocrítica en el duelo no eso es lo que nos tendría que servir para poder diferenciar puede darse un duelo sin que haya melancolía finalizar un duelo y ya está y puede haber un duelo que se complique y se convierta en una melancolía o puede que ni siquiera haya ni duelo ni melancolía hay tristeza frente a un hecho que es que somos mortales porque la muerte del otro siempre lo que nos trae nos remites a nuestra propia muerte a nuestra propia mortalidad entonces también cuando se acepta que uno es un ser mortal no tiene ni por qué haber ni duelo ni melancolía uno puede sentir tristeza y la tristeza es un sentimiento normal que no hay que medicar ni hay que no la tristeza es un sentimiento normal normal que además es necesario para toda acción social para todo movimiento para pensamiento concreto para cualquier acción social es necesario la tristeza es un sentimiento normal como cualquier otro sentimiento entonces ahora estamos trabajando en trastorno bipolar ¿no? se suele conocer como trastorno bipolar o también psicosis maníaco-depresiva que si os acordáis hablábamos que eran fases cíclicas psicosis de depresión y manía es decir después de un periodo de de melancolía donde la persona está en esa situación que decimos no puede trabajar no puede amar autocríticas autorreproches fuerte profundo dolor psíquico en ese estado de apatía de agulia que le lleva que es más bien eso lo que le va matando y al final le conduce al suicidio no la melancolía de por sí sino ese estado de malestar de dolor de apatía bueno esa fase es seguida por una fase donde aparecen síntomas justo opuestos una gran alegría una explosión de alegría una explosión de actividad se mete a hacer todo tipo de actividades más allá de sus posibilidades incluso económicas hasta se arruina a veces porque empieza a meterse en cosas que no puede pagar fase de manía y que en ocasiones después de otra fase de manía vuelve de nuevo fase de melancolía por eso es trastorno bipolar se van a alternar y bueno y si no hay tratamiento pues puede estar así toda la vida con la alternancia de esas fases entonces había la clase pasada vimos como había como una especie de liberación ¿no? de toda esa energía psíquica que había estado subyugada por el super yo porque el yo cuando se identifica con el objeto perdido decíamos que se presta de amor para el ello no ha desaparecido el objeto amado está aquí entonces él le dice al suello me puedes amar a mí que lo tengo aquí conmigo ¿no? su ello lo ama pero al mismo tiempo también se presta como objeto para el castigo al super yo le dice no este capullo no ha desaparecido no se ha ido no se ha muerto no me ha abandonado pero está aquí así que dale y el super yo le castiga lo digo así en estos términos burdos pero para que se entienda bien la película que acontece porque es un drama que acontece y todo en la persona sin moverse de casa ¿no? llega a decir más que es una cosa muy burguesa la melancolía porque le saca al tipo de la producción al melancólico le saca de la producción y de toda acción social se queda ahí todo ese conflicto acontece en su interior y le saca totalmente del mundo lo anula ¿no? es una especie de locura por eso también se llama psicosis maníaco depresiva pero no es una psicosis tampoco es una locura se llama psicosis en el sentido de que es una afectación narcisista igual que la psicosis una afección narcisista se queda todo toda la libido que ha recogido del objeto se ha quedado en el yo del sujeto estancada no puede sublimar no puede trabajar no puede sublimar el melancónico porque para sublimar hay que hay que recoger la libido del objeto o sea mi libido yo la pongo mi libido narcisista la pongo en el objeto libido objetal y luego para sublimarla la tengo que volver a recuperar y la pongo en una actividad recupero esa libido esa energía sexual y la pongo en la actividad en la pintura me pinto un cuadro en la escritura escribo o en el trabajo eso es la sublimación es decir hacer de esa misma energía con la que haces un síntoma algo sublime algo que le sirva a otros algo que vaya a tener un impacto social eso es la sublimación bueno el melancólico no puede sublimar se queda con toda esa energía en el yo la energía objetal la hace energía narcisista libido narcisista y no la saca de ahí entonces eso lleva a la enfermedad porque el deseo está hecho para estar en movimiento la energía psíquica está hecha para estar en movimiento todo ahorro de energía psíquica atención a los ahorristas de la energía psíquica porque todo ahorro de energía psíquica enferma es decir siempre que uno se quiere ahorrar trabajo psíquico se enferma porque esa energía que no se pone o en el trabajo o en el amor o en el goce o en la diversión o en la sublimación o lo que sea se queda estancada y se puede hace síntoma porque el deseo es en movimiento es siempre en movimiento entonces lo que les hacen de darle litio realmente no tienen un déficit de litio como se dice mira puede haber hay correlatos biológicos de toda de toda enfermedad psíquica hay correlatos biológicos pero no es la causa de la enfermedad psíquica el como lo has dicho el litio sí pero has dicho el que tiene menos litio es lo que le dicen y le dan litio vamos eso puede ser un correlato biológico como cuando te dicen que guapa eres y te pones roja pero no es por ha sido la frase la que te ha impactado es como decir que se deprimen o hay un trastorno bipolar y hay un correlato biológico pasan cosas a nivel biológico pero no es la causa lo biológico la causa produce luego el déficit de litio y no al revés exacto lo psíquico produce afecta lo orgánico también por ejemplo esto con la depresión se decía mucho antes pero ya la organización mundial de la salud hace muchos años en el año 2000 o 2001 sacó todo un informe sobre la depresión en el mundo y ahí dijo que era antecedía al infarto de miocardio al cáncer porque se pensaba antes se pensaba que era que la persona tenía cáncer entonces iba al médico y le decían tiene usted cáncer y ahí se deprimía que también está mal no pero no es que en la depresión era antes del cáncer no es que porque le diga que tiene cáncer se deprime es que ya estaba deprimido y por eso produjo el cáncer en niños chiquitines también también bueno en niños chiquitines llamada de atención niños chiquitines papás deseo de los papás está en juego vale en niños muy pequeños siempre hay que revisar el deseo de los padres porque un niño pequeño no tiene por qué enfermarse en un cáncer entonces en niños muy pequeños el sistema inmunitario es el de los padres el de los niños sobre todo cuando son bebés pues ya los más mayorcitos ya pueden tener un sistema inmunitario en desarrollo pero es que el niño incluso cuando nace su sistema inmunológico no está completo es el sistema inmunológico de la madre el que le sigue protegiendo entonces vamos a ver esa relación pero es que como os decía en toda enfermedad orgánica está antecedida por una depresión del sistema inmunológico y es como la otra cara de la depresión psíquica del sistema es decir uno se deprime y se deprime todo no solamente psíquicamente se deprime orgánicamente también hay una inmunodepresión por eso es que por ejemplo no todo el mundo se contagia de SIDA del virus del VIH aunque haya estado en contacto con una persona infectada por VIH los que estaban deprimidos en ese momento se contagian o cualquier otro virus bueno los que tenían su sistema inmunodeprimido porque si no tu sistema inmunológico luchan contra el virus y lo mata o virus, bacterias lo que sea eso ya llegó en el 2000-2001 ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud entonces seguimos con el con el trastorno bipolar vamos hablando de muchos temas a la vez pero bueno también es la manera de aprender entonces hoy estuve investigando en Psicología de las Masas y Análisis del Yo que es un texto de 1921 y en el Yo y el Ello es un texto de 1923 porque en estos textos Duelo, Melancolía Psicología de las Masas en el Yo y el Ello Freud va a ir conformando lo que es la existencia del superyo como esa estructura que está en el aparato psíquico que es el heredero del complejo de Dipo y que va a ser digamos nosotros la instancia moral la instancia que viene a heredar en cada uno de nosotros a las figuras de autoridad a los padres y a otras figuras de autoridad posteriores a los padres y que va a ser también el que castiga al Yo en el caso de la melancolía y del que se libera el Yo en el estado de manía porque en el estado de manía hay una como una liberación esa bruta de energía cuando el Yo consigue escapar del yugo del superyo que le está le está subyugando le está castigando en la fase de melancolía se entienden lo que pasa ahí porque es una liberación en la fase de manía después de una fuerte represión sexual por ejemplo en un país que ha estado en una dictadura se acaba la dictadura y hay una fase de destape de liberación de manía porque también se cometen excesos en ese momento que también llevan a la producción de enfermedad ¿no? pero es como liberación como consecuencia de esa liberación de una fase anterior donde hubo una gran represión verdad bueno entonces aquí en psicología de las masas Freud nos va a hablar del superyo pero también un poco superpuesto todavía al ideal del Yo ¿vale? entonces habla del ideal del Yo como esa primera identificación homosexual del niño con el progenitor del mismo sexo y habíamos visto como en el caso del enamoramiento de la hipnosis cuando estuvimos hablando de la identificación y de la masa el amor ¿no? el enamorado en el caso de la hipnosis el hipnotizador y en el caso de la masa el caudillo caen en ese lugar del ideal del Yo es decir la persona sometida el enamorado pone a su amor le ponen el lugar del ideal del Yo ¿no? y pierde todo su... y él queda pequeñito frente al otro que está puesto en el ideal del Yo ¿no? que tiene que tiene le idealiza le atribuye cualidades que en realidad no tiene porque lo ha puesto ahí en ese puesto del ideal del Yo pero en el hipnotizado con respecto al hipnotizador pasa lo mismo le pone en el lugar del ideal del Yo entonces le atribuye un poder y le entrega esa capacidad de ser hipnotizado ¿no? de ser sugestionado y en el caso de la masa también los componentes de la masa se identifican entre ellos porque todos ellos han puesto al caudillo en el lugar del ideal del Yo le atribuyen al caudillo ese poder de de liderarles de dirigirles al caudillo o a una idea directriz que está representada por el caudillo el Yo y el ideal del Yo casi aparecen confundidos y el Yo todavía conserva su anterior contenido narcisista su anterior contento narcisista consigo mismo la elección del caudillo queda facilitada en dichas circunstancias bastará con que posean las cualidades típicas de un caudillo es decir imposición de una idea esto hay que hacerlo así y que dé la impresión de una fuerza considerable y gran libertad libidinosa en estos casos la necesidad de un enérgico caudillo le reviste de omnipotencia al sujeto a la que quizá no hubiese aspirado jamás ¿no? pero con ese caudillo le da cierta omnipotencia pues está en el caudillo no en el sujeto los otros individuos cuyo ideal del yo no encuentran en el caudillo una encarnación por completo satisfactoria son arrastrados luego sugestivamente por identificación con otras personas que sí que han puesto al caudillo en el lugar del ideal del yo desde ahí la estructura libidinosa de una masa se puede ver muy bien distinguir entre el yo y el ideal del yo es como que se se aprecia muy claramente el ideal del yo es sustituido por un objeto exterior en este caso el caudillo o la idea que representa ese caudillo entonces el yo entra a partir de este momento en la relación de un objeto con el ideal del yo por el desarrollado todos los efectos desarrollados entre el objeto exterior y el yo se producen ahora se reproducen ahora dentro del yo pero esa separación que se opera entre el yo y el ideal del yo no se puede soportar durante mucho tiempo dice Freud y de cuando en cuando experimenta regresiones regresiones es decir vuelta está abierta la puerta ¿no? 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 se veía con la chaqueta ¿no? 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 hay una serie de privaciones una serie de privaciones de restricciones pero la regla general es que periódicamente el yo va violando esas prohibiciones esas restricciones ¿no? que se le imponen desde el ideal del yo como nos muestra por ejemplo una institución social que son las fiestas ¿no? las fiestas al principio fueron periodos donde quedaba permitido por ley todos los excesos ¿no? la violación de esas restricciones de esas privaciones y eso explica la característica alegría de las fiestas se podían hacer durante las fiestas cosas que no se podían hacer en otros momentos las Saturnales de los romanos y nuestro moderno carnaval también coinciden con esas fiestas de los primitivos en esto nos va a hablar Freud en el texto Totem y Tabú nos habla de estas cuestiones ¿no? y durante los carnavales pues igual los individuos pueden entregarse a orgías en las que violan los mandamientos más sagrados entonces el ideal del yo englobaría toda esa suma de restricciones a las que el yo ha de plegarse cuando retorna del ideal al yo encuentra de nuevo el contacto de sí mismo y constituye para él una magnífica fiesta es como si el ideal representase las restricciones lo que no puede hacer las prohibiciones pero de vez en cuando hay violaciones de ese ideal regresiones al yo y es como ahora soy yo mismo hay como una un encuentro con el yo mismo que produce una gran alegría la coincidencia del yo con el ideal del yo siempre va a producir una sensación de triunfo que es lo que le pasa en la manía ¿no? la manía tiene la sensación de haber triunfado el yo tiene sensación de triunfo de liberación de gran fiesta y al contrario el sentimiento de inferioridad y el sentimiento de culpabilidad son pueden considerarse una expresión de un estado de tensión entre el yo y el ideal y ahí surge el sentimiento de culpabilidad y el sentimiento de inferioridad en el caso del trastorno bipolar o psicosis maníaco depresiva el estado afectivo oscila periódicamente desde una exagerada depresión a una sensación de extremo bienestar a través de cierto estado intermedio es decir más o menos las personas saben cuando van a cambiar de fase entonces estas oscilaciones pueden tener amplitudes muy variables pueden ir desde cambios imperceptibles hasta oscilaciones extremas de la de la melancolía más profunda a la manía más esa bruta y claro eso perturba profundamente la vida de estas personas pero profundamente y de los que estaban alrededor claro también y además no hay acontecimientos exteriores que justifiquen estos cambios no y tampoco ni siquiera acontecimientos interiores más graves o mayores de los que puedan acontecer en cualquier otra persona si no son estos motivos inconscientes que estamos diciendo lo que producen los cambios es esa liberación del del yo frente al ideal frente a la restricción de esas restricciones y esas prohibiciones esa liberación es lo que produce la alternancia entre la depresión y la manía eso quiere decir que los que padecen de trastornos bipolares no puede no pueden estar afectados por el ambiente que les rodea ni en un sentido positivo ni en negativo no quiere decir que el cambio de la fase de de depresión y demás igual que la depresión no se ha producido por una pérdida real que eso habría llevado al duelo sino que se ha producido por la identificación con el objeto perdido ese ha sido el verdadero motivo de la depresión también el cambio la alternancia entre la depresión y la manía no se producen por algo que venga de afuera de la realidad sino por esa liberación del yo con respecto a las prohibiciones y las restricciones que tenía como un yugo sobre él y eso es inconsciente eso es inconsciente para la persona hay que interpretarlo no sabe nada de eso luego una cosa es que uno lo pueda atribuir ¿no? uno busca justificaciones estoy deprimido y entonces busca ¿por qué puedo estar deprimido? porque se me ha roto el coche porque no sé qué puede buscar en la realidad cualquier motivo para justificarlo pero no es eso no es el verdadero motivo el verdadero motivo es inconsciente y hay que interpretarlo es decir que a una persona se muere su padre y una se deprime y otra no se deprime no es por la muerte de un padre que uno se deprima es por qué hace uno frente a la muerte de un padre ¿no? siempre es así es qué hace uno porque a unas personas les pasa una cosa y a otra les pasa otra entonces qué hace uno frente a ese hecho de la realidad es lo que diferencia a unas personas de otras cómo responde cómo resuelve esa situación entonces aquí en este texto Freud trabaja buenos días Dulce María Maribel Aguilar Juan José Costa Francisco Salio Fernando Alejandro Gallardo Emma Cruz en Carniveroño Marcela Martínez Marta López Magdalena Salamanca Julio César Manuel Borja Dora Robledo Pedro Morena buenos días a todos entonces podríamos utilizar la hipótesis que aquí maneja Freud de que el ideal del yo se confunde periódicamente con el yo ¿no? o sea es decir hay un momento donde el ideal del yo y el yo están separados y hay un momento donde el yo se confunde con el ideal del yo y ahí aparece esa gran fiesta esa y esos esas fases de manía ¿no? en el maníaco el ideal del yo y el yo se hayan confundidos de manera que el sujeto dominado por un sentimiento de triunfo y satisfacción no perturbado por crítica alguna esto muy importante ¿no? ahí se libera el yo es más grande que el superyo no le perturba ninguna crítica y entonces se siente libre de toda inhibición y al abrigo de todo reproche o remordimiento la miseria del melancólico es la expresión de una oposición muy aguda entre el yo y el ideal del yo justo lo contrario el ideal manifiesta implacablemente su condena al yo en el caso de la melancolía y ahí hay otra manía en el caso de la melancolía que es la manía del empequeñecimiento y la auto humillación porque ahí están separados el ideal y el yo y el yo es castigado y auto humillado empequeñecido la manía es un estado de alegría exacerbado pero más aún de cólera y violencia en la manía el desgano característico del melancólico es correspondiente cada vez y tan intenso es el desgano del melancólico como intensa es la aceleración maníaca la falta de ilusiones del melancólico se puede comparar a la exuberancia de ilusiones de la manía son opuestos totalmente y esto le va pasando a una misma persona en fases alternas que se van alternando algunos autores dicen que la melancolía se produce por la visualización o presencia del tercero sería frente a la aparición del tercero es decir, el padre que viene a separar al niño de la madre frente al tercero es decir, algo que te ha venido a separar de esa de ese ideal que tú tenías tuyo o de la otra persona y algo te ha separado de ese ideal ese ideal que viene a ser la madre fálica también la madre todopoderosa cuando interviene el padre en la relación del niño con la madre la madre queda castrada es decir, no era tan poderosa como pensaba el niño la madre también necesita del padre es una atribución que le había hecho el niño a la madre pero en el melancólico también hay esa atribución con respecto al amado con respecto ¿no? entonces cuando viene la realidad y le separa de esa atribución de ese ideal es cuando se identifica con el objeto no puede aceptar no puede aceptar que el otro sea mortal no puede aceptar su propia mortalidad el melancólico la manía la melancolía sería frente a la visualización del tercero la presencia del tercero la manía sería la negación de esa vivencia podríamos decir que la melancolía se desencadena frente a las diferencias sexuales frente a la diferencia sexual claro porque también el tercero viene a traer la diferencia sexual ¿no? hasta ese momento madre y niño están pegados están unidos cuando aparece el padre interviene el padre ya son dos ¿no? y también viene a decir que para que él naciera hizo falta un padre no lo tuvo la madre sola ¿no? entonces viene a traer la diferencia sexual y ahí se produce la melancolía dice Freud y la manía sería una manera de negar la diferencia sexual es como imponerse al padre también no hay padre en ese sentido se parece un poco a la psicosis la manía ¿no? porque en la manía hay forclusión del significante del nombre perdón en la psicosis hay forclusión del significante del nombre del padre como si no hubieran sido necesario padre lo tuvo solo la madre es hijo de un hermafrodita casi el psicótico no se sabe si es mortal o no es mortal puede ser cualquier cosa el psicótico ¿no? forcluye el significante del nombre del padre y en la manía hay una negación de la intervención de la diferencia sexual de que hubo fue necesario un padre y una madre para que naciese él es habitual que se salga de una psicosis maníaco depresiva por el camino de la neurosis obsesiva en tratamiento ¿no? porque también se sale de una posición clínica de una estructura clínica por otra pero ya está en el camino de la transformación ¿no? entonces es habitual que de una de un trastorno bipolar de una psicosis maníaco depresiva se salga por una neurosis obsesiva por un TOC también es habitual ver una neurosis obsesiva desestructurada en una psicosis maníaco depresiva es otra estructura clínica que hicimos un curso sobre la neurosis obsesiva que está en youtube si alguien lo quiere lo quiere hacer o lo quiere ver bueno y nada recordar esto de que el deseo siempre está en actividad siempre es en movimiento siempre es en acción siempre es hay que ponerlo fuera de uno porque si se queda te quedas tú contigo mismo con tu energía psíquica ya no es deseo ya es otra cosa ya se hace neurosis se hace psicosis bueno neurosis y psicosis se diferencian en es una cosa de cantidad también ¿no? la enfermedad se produce cada vez que uno detiene su deseo en vez de hacer en vez de hacer se queda fantaseando en casa sin hacer ahí eso produce enfermedad porque el deseo es en movimiento en movimiento no se detiene la enfermedad se produce cada vez que uno intenta detener su deseo cada vez que uno intenta detener su producción ahí se produce enfermedad interesante dicen por aquí lindas clases bueno vamos a dejar un un tiempito 15 minutitos para conversar para preguntar para hablar una cosa sí ¿a qué edad más o menos se puede apreciar que se manifiesta en un sastorno bipolar? a cualquier edad ¿te refieres a un niño? no me refiero a un individuo a cualquier edad puede pasar eso pero siendo muy infantil ya puede ya puede tener un trastorno bipolar bueno a lo mejor en un niño muy pequeño hay que estudiarlo porque pero puede ser puede ser también puede ser hay depresiones infantiles también puede haber psicosis maníaco depresivas en la infancia puede ser más extraño pero también puede darse siempre es un intento de resolver algo lo que son muy comunes son las psicosis infantiles pero muy comunes los casos de autismo se pueden considerar psicosis infantiles y muchos otros casos y en tiene que ver con en el caso de la psicosis tiene que ver con con la opacidad con respecto a a la función padre es decir el niño psicótico es como si solamente tuviera madre no ha intervenido el tercero no ha intervenido la función padre entonces como vive con la madre fálica con esa madre todopoderosa ¿para qué va a hablar? pues entonces hoy en la sociedad esta que tenemos las familias monoparentales las familias monoparentales hay padre y madre igual aunque no haya o sea una cosa son las funciones y otra cosa son las personas ¿no? porque también puede haber padre una persona haber padre y no haber función padre todo sea función madre no hubo nadie nunca que le separó al niño de la madre no hubo nadie nunca que le dio una cachetada a la madre y le dijo mira el niño duerme en su cama y tú duermes conmigo ¿no? es decir que no hubo función padre no hubo límites no hubo separación de un niño con respecto a la madre aunque haya padre la madre puede hacer las dos funciones padre y madre bueno y puede haber cada vez que la niña que la madre se va al trabajo y se separa del niño hay función padre función padre viene a ser todo lo que separa a la madre del niño todo lo que pone un límite todo lo que le hace ver al niño que su madre no es todopoderosa que tiene que ir a trabajar que necesita de de los abuelos que necesita de las amigas que necesita de del padre todo lo que viene a separar al niño de de la madre eso le hace al niño bajar a la madre de ese pedestal que le había atribuido todos todos lo hicimos cuando éramos niños de que la madre era era la que nos salvó la vida la que nos daba todo lo que necesitábamos pero bueno pero luego ya te das cuenta de que no que la madre es un ser mortal es un humano como tú que tiene sus limitaciones que necesita ir al médico que se enferma que no pero hay pero la madre fálica esa madre todopoderosa sigue viviendo en el inconsciente que no tiene que ver con la señora madre que tenemos en casa que tiene que ver con esa madre que sigue viviendo en nuestro inconsciente que es esa madre todopoderosa que a veces uno se acurruca en los brazos de esa madre y ahí se enferma también pero no existe el nombre del padre es un concepto lacanio y que es a ver el nombre del padre lo trae Freud precisamente estos textos que hemos mencionado el yo y el ello duelo y melancolía totem y tabú Moisés y la religión monoteísta son para construir ese concepto el nombre del padre ¿no? el nombre del padre es algo que se también un concepto que se produjo a nivel de civilización humana con la religión monoteísta ahí se produce el nombre del padre ¿no? porque antes estaba el politeísmo podemos decir que pasó de la horda primitiva donde había un macho dominante que era el que mandaba sobre todas las hembras el padre de la horda primitiva que cualquier hijo que se atreviese a tocar a una hembra lo mataba ¿no? esa fue la primera forma de estructuración humana no humana todavía no éramos humanos de la especie como especie es mítico o sea es algo que sabemos míticamente Darwin habló de la horda primitiva Freud nos habla de la horda primitiva ¿no? pero después cuando los hermanos pactaron porque claro llegaba un hermano que mataba al padre y se ponía él en el lugar del padre y volvía a adquirir ese todo poder ¿no? hasta que llegaba otro hijo y lo mataba él entonces era una repetición de muertes continuamente hasta que los hermanos pactan y dicen mira esto no va vamos a vamos a organizarnos de tal manera que bueno pues si tú tengas a tu mujer o a tus mujeres yo tengo a las mías él tenga las suyas y podamos organizarnos de una manera pacífica sin tanto asesinato ¿no? entonces ahí nace la primera forma de organización social que es el totemismo se organizaban en torno a tótems ¿no? el tótem del lobo el tótem del caballo el tótem de no sé qué y tenían una organización se pueden casar los de este tótem con este tótem o la gente del mismo tótem ¿no? ahí Freud lo estudia genial en tótem y tabú después de ahí claro derivado de eso del totemismo que cada uno tenía su propio animal totémico al que no podía matar ni era sagrado solamente una vez al año se podía matar y comer el animal totémico pero como una cosa sagrada después vino el politeísmo con dioses que al principio eran animales los dioses luego ya fueron tomando formas de humanas ¿no? todo esto estamos hablando miles y miles de años de evolución de la civilización humana y después del tótem del politeísmo nació el monoteísmo con un solo dios ¿no? que ya fue un faraón egipcio el que el que comenzó a trabajar en el monoteísmo ¿no? ya estudiaremos esos textos porque son magníficos Moisés y la religión monoteísta y totem y tabú son maravillosos maravillosos bueno pero ahí en esos textos es donde nace el concepto del nombre del padre porque la civilización humana también necesitó tener ese ese único dios como el padre ¿no? como padre como ley viene a traer la ley y también en el sujeto psíquico que pasamos por esas todas esas mismas fases por las que ha pasado en la civilización humana en nuestro crecimiento personal pasamos desde que nacemos y somos niños que somos un primitivo como un hombre primitivo caníbal que se comería todo lo que incluso a papá y a mamá se lo comerían el pequeño niño no se lo come porque no tiene dientes sino porque no tiene fuerza para hacerlo si no lo haría bueno pero desde ahí hasta que se hace un sujeto adulto civilizado del siglo XXI pasa por toda la fase por la que pasó la humanidad y hay personas que no llegan nunca a ser civilizado del siglo XXI o como posibilidad está de civilizarse y llegar a ser un ser civilizado del siglo XXI incluso más de vivir como un ser civilizado del siglo XXV existe como posibilidad hoy pero no todo el mundo lo alcanza si partimos a Alcalá de Henares así en un plano y miramos así hay gente que vive como en la prehistoria hoy en día en Alcalá de Henares hay gente que vive como en el siglo XXV y todo eso convive hoy en día ¿por qué? porque nada por lo que ha pasado en la civilización humana desaparece en nosotros está todo en nosotros pero es una decisión lo que va haciendo uno cada vez te puedes encontrar por uno por la calle porque te mira matarlo entonces serías como un primitivo un hombre primitivo o puede ser civilizado es así ¿no? un deseo homosexual siempre por mí yo que sé ya incluyes el psicoanálisis el deseo los deseos inconscientes reprimidos es en el estudio en la formación que va haciendo uno porque ¿cómo uno se va haciendo civilizado? pues adquiriendo heredando todo lo que nos han dejado los grandes hombres que pasaron antes que nosotros por ese proceso ¿no? ¿y cómo nos lo dejaron? en forma de escritura ¿cómo es lo que tiene que adquirir uno? yendo todas esas cosas formándose, trabajando con un trabajo o sea no es que se adquiera tampoco por si no haces una decisión si decides haces un trabajo te llega por la cultura también pero hay que hacer siempre un trabajo bueno, de ahí viene el significante del nombre del padre luego Lacan también lo sigue trabajando no y en cada uno de nosotros se tiene que forjar el nombre del padre cuando el nombre del padre el significante del nombre del padre no ha entrado bien en el psiquismo del niño se producen las psicosis infantiles no no hay padre es como no ha entrado ese significante padre no hay ley no hay separación de la madre fálica ¿para qué va a hablar? para qué va... no es un... el sentido de padre y madre no es un ser mortal no es un humano es un dios o es una nube o yo que sé que eso no es que... o sea que es un proceso de producción el de humanizarnos es un proceso de humanización que muchas veces se hace en el psicoanálisis personal porque ahí es cuando uno va pasando todo por la palabra va hablando y va... va produciendo todas esas cosas en psicoanálisis decimos muchas veces si un paciente no tuvo padre el psicoanálisis se lo construye y se refiere a esto si no entró en ti el significante del nombre del padre y eso te está dando problemas el significante del... el psicoanálisis te lo construye en tu realidad psíquica el nombre del padre porque no trabajamos en la realidad real acordaros, trabajamos en la realidad psíquica de ese paciente esos son los marcos de trabajo del psicoanálisis nos movemos dentro de los límites del aparato psíquico no somos investigadores privados ni vamos detrás de la gente a ver si es verdad o no es verdad lo que nos dice el análisis no... es un nuevo nivel de objetividad en psicoanálisis lo importante es lo que el paciente dice su discurso manifiesto y a partir de ahí empezamos a trabajar como hacemos en la interpretación de los sueños discurso manifiesto ideas latentes interpretación del deseo inconsciente y si lo que falta es la figura materna la figura materna no falta la figura materna hay demasiada madre no, pero eso es otra cosa vamos a... una cosa es la persona la señora madre que tenemos en casa o que ya no está pero... nos parió y otra cosa es la función madre ¿vale? que la podría ejercer el padre la puede ejercer cualquier persona el cura que te recoge en la puerta de... de... de la iglesia porque han abandonado al niño cualquiera puede hacer función madre la función madre es esa persona que dice a este niño le salvo la vida no lo dejo morir porque somos... en la especie humana tenemos la característica que somos la especie que nacemos más prematuramente es decir que a un... un caballo nace y a los... no sé si hay aquí expertos en caballo pero yo que sé a los cinco minutos está caminando y a los dos días corre por todos lados un... un niño nace desvalido nace incapaz para la vida si no hay alguien que lo... que lo coge, lo cuida, tal se muere eso es una característica esa es la característica de la especie humana que hace que seamos dependientes durante tanto tiempo nos ha alargado nos ha alargado el tiempo de la dependencia y... y claro y es que nos lleva años años construirnos como... verdaderamente nos lleva años construirnos como sujetos humanos pero años yo diría que hasta la mayoría de edad no estamos construidos psíquicamente incluso más, ¿eh? porque... pero hoy llega a decir no somos sujetos psíquicos hasta que no somos sociales hasta que no somos sociales en el mundo no... no somos psíquicos va unido no tiene sentido separar la psicología social de la psicología individual porque va unido y lleva todo ese tiempo hasta... hasta la adolescencia además más allá de la pubertad no se produce en nosotros la diferencia sexual hombre-mujer hasta antes de eso es como si hubiera masculinos y masculinos castrados no hay mujer todavía fijaros, ¿eh? porque el significante mujer es el más difícil de producir tanto en los hombres como en las mujeres el significante mujer y en todos nosotros hay un hombre una mujer un padre y una madre y no hace falta tener hijos para hacer función madre no hace falta tener hijos para hacer función padre en el trabajo por ejemplo uno tiene que hacer función padre con los empleados ¿no? o función madre también cuidar al empleado cuidar a... no es una cosa verdaderamente con la especie otra cosa es la reproducción de la especie porque la especie necesita reproducirse para sobrevivir o sea la especie tiene que continuar nosotros morimos pero la especie continúa y por eso es la reproducción de la especie y eso tiene que ver con la genitalidad con la genitalidad adulta con la reproducción de la especie con el amor porque el amor es para que un hombre y una mujer se unan y reproduzcan la especie sin amor nadie soportaría a nadie nadie se uniría a nadie para reproducir la especie sin amor pero la sexualidad es otra cosa la sexualidad tiene que ver con el goce con... no solo con lo genital sino con... con... con la producción con el arte con... todo eso es sexual entonces la diferencia sexual y el significante mujer incluso la existencia de la vagina y de los espermatozoides y cómo funciona todo para... no se adquiere hasta la adolescencia y muchas veces es frente a esa diferencia sexual que aparece la enfermedad mucha gente se enferma ahí en la... frente a la diferencia sexual porque claro ¿qué trae la diferencia sexual? tienes que aceptar que eres un mortal tienes que aceptar que eres un humano que ha nacido de padre y de madre que hay hombres y que hay mujeres porque la especie se tiene que... que reproducir pero eso que es una cosa normal para la especie el sujeto psíquico lo tiene que aceptar y esto no es nada fácil no es nada fácil eso generalmente se hace en el psicoanálisis de uno y eso te hace ganar muchas cosas ganas vida al aceptarte mortal claro parece con trayectoria pero no al aceptarte mortal ganas vida ganas salud te cuidas más estás más en el mundo se lo gana la madurez casi bueno hay personas que yo te diría vienen a... vienen a consultar bien maduras y... y son niños el enfoque de la vida y la madurez cambia bastante bueno el análisis te hace madurar no creo que ya no es una foto analizada no sé pero en general no viene con el paso del tiempo normalmente no viene con eso el simple paso del tiempo puede contribuir vamos la madurez a que el enfoque de la vida sea totalmente diferente sí 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 concibes la madurez como un trabajo que has hecho un trabajo para para aprender para para llevarte bien con los demás para aceptar que los demás también son personas que hay que escuchar a todo el mundo que no es tu opinión la única o la que más vale y que entonces en ese sentido madurez sí si has hecho ese trabajo pero ese trabajo justamente es el que y no tienen más que encender la televisión o mirar a tu alrededor es el que más cuesta el trabajo de de aceptar que eres uno más entre otros que tus ideas son las ideas entre otras ideas que hay que hablar que hay que conversar que hay que escuchar a los otros que eres un mortal y los otros también son mortales en definitiva pero no estamos rodeados de dioses estamos gobernados por dioses entonces es muy complejo muy complejo porque bueno yo ayer puse en facebook que todo el mundo se tiene que psicoanalizar como decía Freud me da vergüenza decirlo pero todo el mundo se tiene que psicoanalizar y que si por ejemplo nuestros políticos se psicoanalizaran sería otra sería otra política y serían otros políticos y serían otros políticos claro se podrían escuchar unos a otros llegar a acuerdos a hablar reconociéndose mortal reconociéndose mortal tal ellos podrían ayudar más a la población a solucionar los problemas de la gente pero ese es otro trabajo que tenemos que hacer que tenemos que hacer es llevar el psicoanálisis a todo el mundo bueno continuamos la próxima gracias 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 Virginia estupenda lección de verdad gracias Dora un beso fuerte gracias a todos continuamos el próximo martes chao hasta luego chau